¡Suscríbete al canal! ¿Quieren que confieses? Si confieso me dan el golpe de gracia. Me condenan a muerte de una vez. Yo maté a mi familia. A la familia real completa. La maté con una metralleta a la hora de la comida. Y después me quise matar a mí porque sin mí no era la familia real completa. Pero sobreviví. Yo no quiero perdón. Yo he sido muy malo. Muy, muy, muy malo. Pero si yo no me merezco esta vida, no. Yo lo que merezco es morir. He hecho méritos. Soy un ser abominable, despreciable. Mira. Maté a mi familia. Porque tenía tantas ganas de morir. Y ahora soy inútil. Soy una bella reliquia sentada en un trono más allá del tiempo, justamente porque todo lo que podía darme horas, lo destruí. ¿Habré olvidado entonces lo que soy? Entonces, si aún no habiendo olvidado decir llorar, puedo llorar. Si aún lloro sin saber qué es lo que hago, seré a lucha dupla, un rey planta. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí.